bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre motor silbando por fallo en una junta del enfriador de los gases de escape podéis ver le os dejaré el enlace por si no lo habéis visto alguien me pregunta que su peugeot 1600 hdi a veces hace un ruido similar y salgo sale algo de humo por detrás del motor pero como no lo hace de continuo no consigue ver por dónde sale el humo al claro ahí tenéis que tener cuidado también que esa zona está muy caliente y os podéis quemar la clave es que si no lo veis a simple vista esperéis a que se enfríe el motor y lo que tenéis que buscar es una pérdida de hollín vale cuando oigáis ese ruido veáis ese humo pues sabéis que ahí está saliendo hollín vale mirar ese problema lo tuvimos aquí con esta opel esto es una opel vivaro biturbo modelo biturbo y aquí claro tuvimos que mirar por debajo vale si os fijáis veis aquí esta es por la junta que perdía por esta parte aquí la clave es ver veis el el hollín en forma de abanico así ya descubrimos pues que estaba perdiendo por esta parte de la junta vale aquí lleva una junta completa pero pierde por aquí el problema que había aquí es que simplemente pues con las vibraciones se había aflojado este tornillo aquí lo que hicimos fue apretar el tornillo este y se solucionó el problema vale como digo fijaros siempre en el hollín cuando sale suele hacer forma de abanico y a partir de ahí descubrís por dónde está saliendo vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal